...de toda la gente de la selva, Fransito Mendoza, Amigo Pelvisia 2008 Cebichería a las Conchitas y la gente de Piura, con cariño Para Molly Music Conmigo, quiero que hablemos de ella Yo sé que tú me miras mal, solo por ella Seré el amor, que tanto sientes por ella Pero quisiera tener contigo una charla sincera Aunque sé que cuando se ama, todas las palabras son malas Pero quiero aclararte tu amor, yo quiero cuidarte Es ella quien viene a buscarme Es ella quien no deje llamarme Porque el destino no ha caído en su fuego Porque el destino no me quema en su fuego Y el pan no es pedir que la dejes, tú la amas Y sé que fácil te convence Y el pan no es pedir que la olvides Pues ella vive siempre en tu mente Es cuando se ama, pierdes la razón Y solo manda el corazón Pues cuando se ama, pierdes la razón Y solo manda el corazón Oye amigo Esa mujer Esa mujer no te quiere Esa mujer te miente Esa mujer te engaña Y para los maleteros A pesar de que cuando se ama, todas las palabras son malas Pero quiero aclararte tu amor, yo quiero cuidarte Y el pan no es pedir que la dejes, tú la amas Y sé que fácil te convence El pan no es pedir que la olvides Pues ella vive siempre en tu mente Es cuando se ama, pierdes la razón Y solo manda el corazón Es cuando se ama, pierdes la razón Y solo manda el corazón Dos pilón, dos pilón La del rico asilo Amigo, 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 amigo Para...